Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Marín, soy periodista, presentador, egresado de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico en el año 2011. Los quiero invitar a que vengamos a la casa, a donde crecimos muchos, de los que hoy en día estamos en el medio audiovisual, en el medio corporativo y en general en la comunicación de la ciudad y del país, a celebrar nuestros 20 años, los 20 años de nuestra casa, de nuestra Facultad, aquí en el Poli hay diversa programación y están todos invitados. Hola, soy Alonso Villa, egresado del Politécnico Jaime Saza-Cadavid en la Facultad de Comunicación Audiovisual en la Tecnología de Organización de Eventos. Y quiero invitar a todos los estudiantes de nuestra Facultad a celebrar nuestros 20 años que se cederán en el auditorio Fernando Gómez Martínez el 17 de noviembre a las 6 de la tarde. Un abrazo muy grande para todos y los invito a seguir estudiando para volver más grande el conocimiento de nuestra Facultad. Bien, la comunicación audiovisual es un tema de muchísimo esfuerzo, o sea, realmente la gran condición para mí en este trabajo es la disciplina unida con la creatividad, pero entonces tenemos que hacer un trabajo de perseverancia muy grande, es una construcción a largo plazo donde los resultados se van a ver no de forma inmediata, esto es una carrera que a medida en que vas creciendo en el tiempo y vas experimentando, vas desarrollando, vas rodando más planos, vas editando más proyectos y vas conociendo más el mundo audiovisual, vas posicionándote. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda la Facultad de Comunicación del Poli, pues de la cual soy egresado y he formado parte de ella como docente, como estudiante, como investigador. Entonces he estado como en muchos roles de la Facultad, es una Facultad que llevo en el corazón y de verdad que gracias a ella he podido tener un trabajo profesional muy importante porque todo lo que realmente hacemos los comunicadores audiovisuales y los que estamos en este mundo de la producción audiovisual viene de ahí, de esa formación, de esa escuela que fue muy importante y que lo es para Medellín. Así que felicitaciones pues en estos 20 años que está cumpliendo nuestra Facultad. Pues sí, tengo en este momento una cantidad de egresados que me encuentro en el medio. Me place mucho haber visitado uno, por ejemplo, en Madrid y he tenido la oportunidad de saber de aquellos que han ido a Cuba en intercambio, a hacer práctica argentina, aquella que fue capaz de conseguir su práctica en India en un estudio de animación. Eso satisface porque permite darse cuenta que hay un trabajo y que 20 años de la Facultad no han pasado en vano. Es una invitación además porque tenemos estudiantes hoy egresados que han trabajado en varias películas de las actuales después de la ley de cine de 2003. De nuevo una invitación para que participen en una celebración que les pertenece como egresados, como estudiantes activos y como colegas. Auguro muchos, muchos éxitos a la Facultad. Felicitaciones a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos. Y bueno, también muchos éxitos para todos los estudiantes que están dentro de este proceso. Sigan adelante, es un camino largo por recorrer, pero bueno, el esfuerzo paga. Gracias a la Facultad por formar tantos profesionales de tan alta calidad, que estamos todos pues como en el medio, aportando todos nuestros conocimientos. Y nada, felicitaciones y éxitos. Quiero darle un saludo hoy a la Facultad de Comunicaciones por sus 20 años. Es una facultad que podemos ver que es joven, pero es una facultad pujante, es una facultad creativa y es una facultad muy presente en la sociedad antioqueña. Desde el año pasado que yo llegué al Politécnico, no saben el orgullo que me da cuando entro a los canales a firmar los programas o pautas que nos regalan para poder hacer promoción de nuestra institución. Y desde el sonidista, hasta el comarógrafo, hasta el presentador, me dicen yo soy egresado del Politécnico. En este día pues los quiero acompañar, voy a estar con ustedes en la mayor cantidad del tiempo que sea posible, pero que conste que estos 20 años son el nuevo inicio. 20 años no son nada. De aquí en adelante tenemos otros 20 años, tenemos un centenario que cumplir, generando profesionales íntegros en comunicaciones para la sociedad antioqueña, para Colombia y para el mundo. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños, facultad! ¡Cumpleaños feliz!